Hay que dar una mano, mientras tanto hay muchos argentinos que le están pasando realmente muy mal y al resto tenemos que salir a ayudar. Y lo solemos hacer, Manuel Lozano es testigo de esto de Fundación Sí. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Reaccionamos, ¿no? Salimos y damos una mano en situaciones como estas. Y Argentina siempre tiene una capacidad de respuesta grande, pese a que, como recién decía, cada vez es más continuo, entonces también, y ante la situación del país, la comunidad un poco también va perdiendo esa capacidad de respuesta o esa posibilidad, porque de alguna u otra forma siempre la comunidad ahí se presente. En este caso, con la característica de que no hay un solo lugar inundado o una sola provincia a la que ayudar, entonces hay que ir cubriendo diferentes frentes simultáneamente. Pero nosotros estamos recibiendo ayuda, se están enviando a las zonas afectadas y lo importante es que esto pueda continuar en el tiempo, que esto en los próximos días, todavía lamentablemente el panorama no es alentador porque las lluvias van a seguir, pero en el momento del agua baja, digo que no nos olvidemos que ahí viene la peor parte. Es la parte más difícil porque en realidad, claro, cuando el río entra a la ciudad, entra a las casas, cuando la lluvia arrasa con todo y lleva tierra y lleva basura, en el momento se pierde mucho, que no se recupera más. Y lo que queda, queda en condiciones tremendas. El otro día, mirá, yendo para otro de los proyectos de la Fundación, pasaba por la Ruta 9 de Jujuy, en la zona donde fue la LUD, en Volcán, ahora a principios de enero, y todavía, digo, pasaron más de dos meses, la imagen era tristísima, tristísima. Me veo casas que de por sí son de adobe, digo, y ya el barro que había entrado se había secado. Entonces es como que el piso directamente arrancaba un metro más arriba y había pasado mucho tiempo. Nosotros tenemos un equipo de voluntarios todavía trabajando ahí, trabajando en Tilcara, porque lo importante para transmitirle a la gente, repito, es esto, que la ayuda continúa y la peor parte viene después. Claro. Cuando el agua baja, cuando uno vuelve a su casa, cuando empiezan a... Porque esta gente que vemos angustia porque la situación que viene es terrible, eso se acrecenta cuando vuelve a su casa y hay... Porque todo lo que ahora cree la gente que perdió son suposiciones. Cuando vuelve ahí, la imagen es mucho más dura, mucho más cruda y ahí es donde más hay que estar. Nosotros ahora estamos reequipando las escuelas que fueron afectadas por las inundaciones de enero y ahora empezamos con el relevamiento de las que están siendo afectadas ahora. ¡Gracias!